Muy buenas a todos y bienvenidos al Rincón Práctico. Hoy para hablar del nuevo Dacia Jogger. Voy a daros mi opinión personal sobre este nuevo modelo de Dacia y voy a intentar ser lo más objetivo posible a la hora de analizarlo. Me parece interesante hacer esta reflexión porque en un tiempo podremos comprobar si tenía razón o si metí la pata hasta el fondo. El caso es que cuando Dacia presenta un modelo nuevo suele generar mucho revuelo y normalmente los comentarios de la gente suelen ser bastante positivos o al menos muestran mucho interés por conocer el nuevo producto, salvo los haters de turno que evidentemente a eso les da igual cualquier cosa porque van a decir que es una mierda y punto. El caso es que con este Jogger la reacción de la gente no ha sido la esperada. Veréis, desde que tengo el canal he hablado muchísimo de Dacia. De hecho este es el primer canal de YouTube en español que dedicó tiempo a hablar de la marca y hoy por hoy somos el que más contenido tiene sobre ella. Es más, el origen del canal está en mi Dacia. Por tanto, el feedback que tengo es bestial. A través de los comentarios en los vídeos, de las redes sociales, de los mensajes privados, emails, nos llegan a diario un montón de preguntas, comentarios, experiencias y opiniones de clientes o interesados en la marca. Y he de decir que en estos años el tono sobre cada novedad pues se mantenía más o menos. Pero ahora con este Jogger la cosa es algo diferente. Es más, unos días antes de la presentación del Jogger subí un vídeo hablando de la nueva edición limitada del Duster y la reacción de la gente pues fue el habitual. Muchas preguntas, mucho interés por conocer detalles, muchas opiniones sobre su estética, sobre sus colores, equipamiento... Pero con el Jogger la cosa no ha sido así. He percibido decepción en un porcentaje muy alto de los comentarios y han llegado muchos mensajes criticando al vehículo. Así que por eso hago este vídeo. Antes de continuar he de decir que a mí el coche de momento me gusta. Hombre, habrá que verlo en persona, pero de momento me gusta. Así que no penséis que ciertas críticas son porque le quiero dar caña gratuita al coche. Simplemente voy a ser lo más objetivo posible al margen de mis gustos personales. Bien, este Jogger, tal como dijimos hace ya más de un año, es el sustituto natural del monovolumen Lodgy y del familiar Logan MCV. Dacia quería dar el salto definitivo al segmento C y quería hacerlo con éxito asegurado. Así que dijeron, ¿qué es lo que más triunfa en Europa? Los SUV. ¿Qué es lo que más beneficio nos puede reportar? Pues un solo vehículo que sirva para todo. Así que eliminamos el Lodgy, que no salió nada mal, y quitamos también el MCV, que ese sí que fue una pifia. Y en su lugar sacamos un solo vehículo que los unifique. Básicamente, cogieron una batidora y metieron, por un lado, una pizca de Sandero Stepway. Por otro, una porción del Lodgy. Por otro, un poco de esencia de MCV. Y para rematar, pues vamos a echar unas gotas del Duster, que es el que más gusta a la gente y así aseguramos. Lo batieron todo, lo metieron al horno y salió este Jogger. Quizá ese es el primer problema al que se va a enfrentar este nuevo modelo. La propia marca, de hecho, en su nota de prensa, dice que es un modelo incalificable. Y eso trae como consecuencia que cada persona lo ubique donde le parezca. Algunos dicen que es un Sandero familiar, otros que es un MFV alto, o más bien el resurgir del antiguo Logan Brake. Otros que es una especie de Lodgy más baja con el frontal del Sandero. Y pocos, muy pocos, lo identifican como un Sub o Crossover. La historia del automóvil ha deparado normalmente poco éxito a las mezclas extrañas. Y creo que hubiera sido más acertado darle una estética más Sub que lo enmarcara mejor en un tipo concreto de vehículo. No se trata de cambiar las proporciones y hacer al vehículo más alto o con un frontal más elevado. A veces, con ciertos recursos de diseño, es suficiente. Un ejemplo reciente lo tenemos en el nuevo Megane Eléctrico. La mayoría de la gente lo ve y protesta porque es otro Sub. Sin embargo, no lo es. Su altura total es de compacto y, respecto al suelo, tampoco está sobre elevado. Su frontal parece alto, pero su aerodinámica es mejor que la del Megane actual, que parece más bajo. Sin embargo, es verdad que si vemos el coche sin otras referencias, parece un Sub. Renault ha buscado mantener la estética Sub, pero con la eficiencia de un compacto. Algo parecido creo que debería haber hecho Dacia con el Jogger, sobre todo teniendo la excusa del cambio de imagen. Recordemos que hace unos meses Dacia presentó el Bixter y, con él, la nueva imagen de marca, la cual ya se está utilizando a nivel corporativo y que a partir de enero la veremos en los concesionarios. Creo que haber lanzado este modelo nuevo y haber mantenido aún la estética actual no tiene mucho sentido, sobre todo cuando la nueva línea es mucho más agresiva y contundente. Haber integrado el nuevo frontal hubiera dado al coche un aspecto quizá más coherente. Por otro lado, el concepto en sí del vehículo es cuanto menos muy práctico. Siete plazas amplias con una importante mejora en materia de ergonomía y confort, una plataforma muy polivalente que le abre las puertas a muchas mecánicas e innovaciones en materia de seguridad, un equipamiento bastante amplio con una buena conectividad, pero Dacia lo vuelve a infravalorar ofreciendo de momento sólo un motor tricilíndrico con 110 caballos en su variante gasolina y con 100 en su opción bicarburante de gasolina y GLP. Un coche apto para siete personas o con 700 litros de maletero en opción de cinco plazas con sólo 110 caballos se me antoja muy poco. Y ese es uno de los comentarios más repetidos, la escasa potencia y la ausencia de noticias sobre futuras motorizaciones más potentes a corto plazo o a medio. Resulta extraño que para el Duster, que es un modelo mucho más pequeño, se ofrezcan hasta 150 caballos con el brillante motor 1.3 TCE. Algunos diréis que es porque dispone de tracción 4x4 y que es un verdadero SUV, etc. Pero la realidad es que la versión más potente es precisamente la que no dispone de opción 4x4, al menos en estos momentos. Así que me resulta chocante que Dacia no haya apostado de inicio por el 1.3 TCE de 130 caballos, una opción que sería muchísimo más equilibrada y que garantizaría las prestaciones correctas para un coche que pretende ser un vehículo de alta capacidad. Por otro lado, se anunció a bombo y platillo que este Jogger sería el primer modelo híbrido de Dacia, el primer híbrido de bajo coste del mercado. Y efectivamente, cuando se presentó, nos dijeron que dispondrá de la versión 1.6 E-TEC de 140 caballos, la misma del Clio, sin capar y sin reducciones de potencia ni nada. Pero no llegará hasta 2023. Claro, en plena era de la electrificación, con las restricciones que se están imponiendo y con una oferta mecánica tan justa para un vehículo tan grande, resulta que no vamos a ver la opción más potente hasta dentro de dos años. De aquí a dos años a saber cómo va a estar el mercado. No sé, yo creo que ahí han metido la pata. Lo normal hubiera sido que la versión híbrida saliera pues a mediados del año que viene y a lo mejor dejar la puerta abierta a una versión enchufable para un poco más adelante. Pero lanzar un modelo así y tenerlo dos años en el mercado con sólo 100 caballos, pues no lo veo. El problema de todo esto es, además, el precio. La que ha sido la gran baza de la marca, su relación calidad-precio, ahora se ve comprometida por los precios orientativos que se están filtrando. La versión más básica, que será el acabado Essential con el motor de 110 caballos gasolina y en configuración de 5 plazas, partirá de los 15.000 euros. 900 más si queremos la de 7 plazas. Mientras que la versión más equipada, que será la edición limitada Extreme, podría superar ampliamente los 20.000 euros con el mismo motor de 110 caballos. Un rango de precios muy superior al del Lodgy e incluso la edición limitada Explore del monovolumen de Dacia con motor diésel de 115 caballos o el gasolina TCE de 130 caballos era mucho más barata. Hay que pensar una cosa, el nuevo Sandero es un poco más caro que el anterior, aunque a cambio disponemos de un vehículo que mejora en todos los aspectos a su predecesor. Podemos decir que esa diferencia de precio puede estar justificada. Sin embargo, este Jogger no mejora el Lodgy en todo. A nivel de equipamiento y seguridad, sin duda, pero en cuanto a mecánicas y en cuanto a espacio, no. Como dijimos antes, el Lodgy pudo equipar el motor de 130 caballos, además del GLP de 100 y el diésel de 115. Y en lo que a espacio se refiere, este Jogger solo mejora el Lodgy en una cota, en las plazas traseras, la distancia para las rodillas de la tercera fila. El resto de las cotas son peores. El maletero, por ejemplo, en versión de 5 plazas, en el Jogger, supera por poquito los 700 litros, mientras que el Lodgy, en esa misma configuración, cubicaba 830 litros. Lo mismo sucede con las demás variaciones. Es decir, puede que Dacia, en su afán de aglutinar dos modelos en uno, haya logrado, sin embargo, no satisfacer a ninguno de los clientes a los que iban dirigidos los anteriores modelos. El que busque un vehículo familiar, casi seguro que va a descartar a este Jogger, por el gran aumento de precio, básicamente, respecto al extinto MCV. Hablamos de unos 6.000 a 8.000 euros más, casi nada. Y el que busque el espacio de un monovolumen, puede que este nuevo modelo no llegue a ser suficiente. Creo que a Dacia lo que le queda es la captación de nuevos clientes que entiendan el coche y que les parezca una gran opción. Si lo juzgas como monovolumen, no te va a satisfacer. Y si lo haces como familiar, te va a parecer exagerado. Así que está por ver el interés que genera el nuevo modelo y el nicho de mercado al que es capaz de alcanzar. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que será un superventas o que será el primer gran fracaso de Dacia? Dejad vuestros comentarios e iniciemos un debate. Ya sabéis que conforme vayamos conociendo más detalles, iremos hablando de este coche y profundizando en él, hasta que por fin lo podamos probar. De momento, esto es todo. Un saludo y hasta otra.